Bienvenidos al resumen semanal de Billboard Argentina. Mi nombre es Santiago Torres y a partir de este momento te voy a actualizar con lo más importante que está pasando en el mundo de la música. Fiebre Stone en la Argentina. Los Rolling Stones desataron un huracán en su paso por nuestro país. Tres estadios llenos, clásicos inmortales a pedido del público como Street Fighter Man y la confirmación de que el romance con la banda británica está intacto. Realmente te amo Argentina, dijo un visiblemente emocionado Keith Richards, el Stone claramente más ovacionado. El Latin America o Le Tour continúa ahora en Uruguay. Kendrick vs. Taylor. ¿Quién ganará el Grammy? Kendrick Lamar lidera las nominaciones a los premios Grammy al figurar en 11 categorías más que cualquier artista exceptuando Michael Jackson, quien en 1984 obtuvo 12 nominaciones por Thriller. El estatus de Taylor Swift, sin embargo, como compositora de hits y gigante de la industria, la convierte en la principal competencia y amenaza en la categoría Álbum del Año. Cabe recordar que Lamar la pasó muy mal en su última performance en los Grammys. Con 7 nominaciones, ninguna victoria y una particular y dolorosa derrota contra el rapero Macklemore. Podés tener un estilo Valentine's on the Rock. O solo. O también mezclado. Lo importante es que te expreses como sos. Valentine's True Sounds. Hay un nuevo príncipe en el Hot 100. Zayn Malik destronó a Justin Bieber de la cima del Billboard Hot 100 de esta semana. El ex One Direction lanzó Pillow Talk, que significaría algo así como charlando o hablando con la almohada. Y se anotó de paso dos medallas. Primero, consiguió un número uno, logro que sus compañeros de banda jamás pudieron lograr. Y es el único solista británico que debutó en el primer lugar del Billboard Hot 100 con su primer sencillo. ¿Acaso se desatará una maligmanía? Pronto lo sabremos. Cosquín Rock. El festival más federal. La reciente edición del festival, realizado en las sierras cordobesas, confirmó el gran momento que está pasando Don Osvaldo, el nuevo proyecto del Pato Fontanito. Se estima que la banda fue vista por más de 25.000 personas. La lluvia, que acompañó desde el primer tema, le otorgó un marco épico al show. Quien también hizo ruido fue Ricardo Iorio, al anunciar su retiro, pese a que tiene un álbum por estrenar con alma fuerte y una fecha confirmada en verdadero. Hay que dejarles lugar a los nuevos grupos, dijo el legendario bajista, quien también generó mucha controversia al hablar del tamaño de su miembro. No se pierdan el nuevo número de colección de Billboard Argentina con David Bowie en la tapa. Además, un reportaje exclusivo a Mick Jagger, todo lo que tenés que saber sobre el indio Solari en Tandil. Y un especial imperdible sobre artistas emergentes. Nos encontramos en las redes sociales y como siempre en billboard.com.ar Billboard, desde 1894, tu lugar para estar cerca de la música.